Bueno, buenos días. Quisiera, lo primero de todo, agradecer al periódico Cinco Días y a su director la oportunidad que me da de dirigirme a todos ustedes desde esta tribuna. Y quisiera comenzar con una cita de Victoria Camps, que decía que una comunidad, un país, siempre es un proyecto compartido, pero el verdadero cemento de toda sociedad es la confianza. La confianza primero en nosotros mismos, en nuestra capacidad para salir adelante y confianza de unos en otros, en que sabremos entendernos para abordar todos los desafíos que tenemos por delante. Ningún futuro puede construirse sin esos cimientos. Ningún proyecto, ningún porvenir puede construirse sobre el cinismo, la confrontación y el miedo. España, como saben ustedes, atraviesa un momento difícil, complejo. Para muchas familias, peligra esa parcela de seguridad vital que siempre hemos definido como la clase media. Y una sociedad en la que aumenta la desigualdad y se reduce la clase media, no solo es una sociedad menos justa, también es una sociedad, desde el punto de vista económico, menos eficiente. Por eso creo que hoy tenemos que tomar una gran decisión en el debate político, económico y social en nuestro país, y es responder a la pregunta de cómo se va a ganar la vida a España en los próximos años, en la era de la globalización. Y permítame, antes de compartir las líneas maestras de nuestro proyecto económico, hacerles tres reflexiones previas. La primera, y lo saben ustedes bien también, es que no estamos ante una crisis más, que no vivimos una era de cambio, sino un cambio de era. Que estamos donde estamos porque hemos sufrido un modelo económico que antepone la economía financiera a la economía real. El corto a largo plazo, la codicia al trabajo, el expolio al cuidado del medioambiente, la desigualdad a la cohesión social. En definitiva, un modelo especulativo que sí ha hecho algo a lo largo de estos últimos 20 años ha sido facilitar comportamientos corruptos. Soy de los convencidos de que nada va a volver a ser igual. Puede ser mejor o puede ser peor, si cambiamos para mal o continuamos con la actual dinámica. La segunda idea que quería trasladarles antes de entrar en el programa económico, es que para esa tarea transformadora que necesita nuestro país, España necesita también políticos innovadores, que cuestionen lo que no funciona. La época que vivimos va a exigir reinventar mucho de lo que dábamos por bueno. La creatividad, en consecuencia, debe de regresar a la política. Hay creatividad en el tercer sector, la hay también en el mundo de la empresa, pero hay muy poca en la política. Necesitamos, en consecuencia, políticos valientes, que hablen claro, no a través de televisiones de plasma, que construyan una conversación con la gente, que no den lecciones, sino explicaciones, y que también trasladen ideas transformadoras, que se anticipen al futuro y lo transformen, y no se contenten con administrar una realidad que les viene dada. La tercera reflexión que quería trasladarles es que, a mi juicio, el cambio que necesita nuestro país no es un mero cambio del partido al frente de la Moncloa. Y ese tipo de cambio, como ocurrió en la década de los 80, solo puede abordarlo un gran partido como el Partido Socialista. Por ello, creo que el PSOE debe construir un proyecto de izquierdas que atraiga al centro. Nuestro proyecto socialista no va contra nadie, sino a favor de los ideales que comparte la mayoría de la sociedad española, es decir, la igualdad y el progreso. Mi organización es el partido de la izquierda transformadora, no de la izquierda conservadora. Como dijo una vez Felipe González, otro mundo no es posible, sencillamente, porque no hay otro. Así que lo que tenemos que hacer es transformar y hacer mejor nuestro mundo. Por tanto, el reto que tenemos por delante es hacer una España mejor en una Europa mejor. Señoras y señores, hablando de Europa, me gustaría recordar una cita de José Luis San Pedro, el fallecido economista, que decía que hoy la Unión Europea es como ese jefe que nunca contesta a las llamadas. Y no le faltaba razón. Tras siete años de crisis, el análisis global de la OCDE publicado el pasado martes, vuelve a situar a la economía europea como una fuente de riesgo de la economía mundial. Europa se acerca a un peligroso doble cero. Cero crecimiento, cero inflación. Necesitamos que todas las instituciones europeas se pongan en funcionamiento para que vuelva a funcionar la economía europea. El plan Juncker, anunciado a principios de la semana pasada, a nuestro juicio va en la buena dirección, pero es claramente insuficiente. Para que se hagan ustedes una idea, la inversión bruta en toda la Unión Europea es hoy 500.000 millones de euros, inferior a la que hubo en 2007. Así que cifras como 15.000 millones de euros o 28.000 millones de euros, o incluso los 300.000 millones de euros, no va a resolver el problema de falta de demanda de la Unión Europea. Europa, a nuestro juicio, necesita mucha más inversión. Los socialistas europeos en su momento propusimos una inversión de en torno a los 800.000 millones de euros en el último programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones europeas. En proyectos, todos ellos, que mejoren nuestro crecimiento potencial en el largo plazo y también una actuación mucho más decidida del Banco Central Europeo. Junto a ello, tal y como le propuse al presidente del Gobierno, Rajoy, el pasado mes de septiembre, hay que forjar lo que llamamos un nuevo pacto por la competitividad, el empleo y la cohesión social dentro de la Unión Europea. Entre las medidas propusimos el pleno empleo como objetivo también del Banco Central Europeo, además de la estabilidad de precios, el que con carácter transitorio el objetivo de la inflación fuese más elevado, que incluyera no solamente los precios, sino también la evolución de los salarios, y con ello facilitar el rápido desendeudamiento público y privado y facilitar también el crecimiento del consumo en todo el continente. Crear también propusimos un mercado europeo de trabajo que incentive la movilidad laboral sin perder derechos laborales, crear un plan de empleo para todos aquellos jóvenes menores de 30 años, contar con un verdadero presupuesto comunitario financiado por impuestos comunitarios, como pueda ser el impuesto de transacciones financieras, contar con una unión bancaria, contar con una mayor participación del Banco Europeo de Inversiones en la inversión de infraestructuras productivas, y una verdadera política industrial europea complementada con una depreciación del euro que incentivase la exportación y evitase también la devaluación interna, vía salarios, así como construir un verdadero mercado energético europeo. Pero si en Europa hoy hay mucho que hacer, la situación en España no es muy distinta. Hay tres cifras que me gustaría compartir con ustedes y que nos preocupan singularmente desde el Partido Socialista. Son 100, 100 y 25, las tres cifras preocupantes de la economía española. Un 100% de deuda pública en términos de PIB, un 100% de PIB de un deudamiento neto externo y un 25% de tasa de desempeño. Estas cifras actúan como un corsé a nuestro juicio que cada día aprieta más a la economía española. Tenemos una política fiscal de ingresos y de gastos que ni es capaz de reducir el endeudamiento ni de reducir tampoco las desigualdades. Tenemos una deuda externa que nos hace muy dependientes de fondos procedentes del exterior y tenemos también una tasa de paro sencillamente inasumible que sufren con particular agudeza las mujeres en nuestro país. No podemos ni debemos acostumbrarnos a vivir en un país con 5,5 millones de desempleados, de los cuales el 60% ya, repito, el 60% son parados y paradas de larga duración. Este dato, el de los parados de larga duración, representa a mi juicio el gran drama económico y social de nuestro país. Porque cada vez más personas se están quedando atrapadas en la rueda del desempleo, sin prestaciones y sin una política activa que permita rescatarles de tal situación. La única estrategia económica que el Gobierno ha puesto en marcha a lo largo de estos tres años que lleva al frente de la Moncloa el señor Rajoy ha sido devaluar salarialmente nuestro país para intentar ganar en competitividad. Pero, como ustedes ya conocen, a nuestro juicio esta es la peor de las salidas. Primero porque no es sostenible, ni social, ni económicamente. Y los hechos lo demuestran. Acabamos de conocer los datos de la composición del PIB del último trimestre del año en nuestra economía. La demanda interna aporta positivamente al crecimiento y la externa resta, al igual que lo hacíamos antes de entrar en la crisis económica. Por tanto, la devaluación salarial está siendo poco eficaz para el verdadero reto que tiene nuestro país, que es alterar, cambiar la composición del crecimiento. España necesita crecer más, pero también de forma diferente, con un crecimiento inclusivo y generador de empleo de calidad. Lo que hemos llamado una transición económica que resuelva los principales, o mejor dicho, las principales debilidades estructurales de nuestro país, que son la baja competitividad, el elevado paro y precariedad laboral, el endeudamiento privado, al que hoy se une también el endeudamiento público. La agenda de la transición económica que proponemos los socialistas pone las luces largas en los verdaderos retos estructurales que tenemos que afrontar como país, pero no olvida responder a lo inmediato, a nuestra dramática tasa de desempleo y al empobrecimiento masivo de familias españolas. Entre las últimas acciones del corto plazo se enmarcarían, por ejemplo, el programa Garantía Más 45 que hemos presentado hace escasas semanas para crear empleo entre la población de más de 45 años parada y sin prestaciones. O también la reestructuración de la deuda tanto de familias como autónomos de sobreendeudados, que es precisamente una de las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional al Gobierno de España y también la prestación para hombres y mujeres en desempleo con hijos a cargo. Señoras y señores, la transición económica se basa, a nuestro juicio, en un gran pilar transversal, que es la idea de la democratización de la economía con cinco grandes agendas del cambio de capital humano y empleo, reindustrialización y competitividad, energía y reforma fiscal. Agendas, todas ellas relacionadas e integradas, porque no puede haber crecimiento sostenible si no va acompañado de una mayor cohesión social ni tampoco una reindustrialización sino una mejora del capital humano, ni una política de empleo eficiente que no mejore, además de las condiciones de trabajo, la competitividad. No es posible la sostenibilidad energética y medioambiental si no está ligada a los sectores económicos de futuro y un empleo de calidad. La primera idea transversal es, como decía antes, la democratización de la economía. Esta idea, a mi juicio, supone garantizar que la participación de las empresas y de los individuos en el desarrollo económico no dependa de los contactos que se tengan en la administración ni tampoco de los recursos de la familia, sino en ideas socialdemócratas, de izquierdas, como es el mérito, la capacidad, la creatividad y el esfuerzo. Lograr una economía más democrática y participativa es garantizar la igualdad de oportunidades y el ascenso social. Democratizar, en consecuencia, la economía es derribar barreras a la competencia entre empresas, poner fin al corporativismo y facilitar el derecho a emprender. Para lograrlo, es necesario fomentar la competencia y crear mercados abiertos en muchos sectores todavía dominados por cuasi-oligopolios, de facto, que en connivencia con los poderes públicos dominan sectores claves de nuestra estructura productiva. Considero, en consecuencia, un principio progresista la defensa de la competencia, de la libertad económica, como mecanismo para romper intereses corporativos y expandir las oportunidades de riqueza. El deterioro institucional, el intervencionismo y la injerencia en las instituciones que regulan la economía de nuestro país, ha llegado a niveles sin precedentes bajo el actual Gobierno. Por eso hemos propuesto y defendemos, y es una de las medidas que pusimos encima de la mesa en el debate sobre la corrupción el pasado miércoles, o mejor dicho, jueves, con el presidente del Gobierno, propusimos que había que garantizar una verdadera independencia de los organismos constitucionales y también de los organismos supervisores y reguladores de mercados. Ello requiere que los consejeros y los presidentes sean elegidos en base al mérito y a la experiencia, que cualquiera que los cumpla se pueda presentar como candidato o candidata y que sean seleccionados por un tribunal de expertos alejados, todos ellos de criterios partidistas. También es necesario derribar barreras que impidan a las pequeñas empresas acceder a grandes políticas públicas, como puedan ser las del apoyo a la I+, de Masí. Hoy en España no existe igualdad de oportunidades para ser empresario o innovador y el Partido Socialista va a hacer de todo ello su bandera, entendiendo que los verdaderos empresarios y también los emprendedores son los verdaderos y reales agentes del gran. Democratizar la economía es también proponer un equilibrio de fuerzas entre los trabajadores y los empresarios, estimulando el acuerdo y la búsqueda de objetivos compartidos. Esta es una de las claves del éxito económico alemán, con instrumentos ya muy consolidados en el modelo de cogestión para las grandes empresas que nosotros queremos incorporar también a nuestra economía. Pero el primer requisito es facilitar el derecho a la educación y formación a todas las personas, con independencia de los recursos económicos que tenga. Lo que llamamos la economía de la igualdad, no del igualitarismo, sino del esfuerzo, el mérito, la capacidad, dejando atrás el capitalismo de Amiguetes que a mi juicio puso en pie la derecha con Aznar al frente del gobierno. Me gustaría reflexionar con ustedes sobre la economía de la igualdad, porque si la defendemos los socialistas es porque entendemos que es aquella que no te condiciona por lo que tienes, sino por lo que puedes llegar a desarrollar en la sociedad del conocimiento. Si el progreso hoy se decide por el conocimiento, entonces el camino más corto para lograrlo es la igualdad de oportunidades. Hay que multiplicar las oportunidades invirtiendo en un sistema educativo estable, equitativo y que aspire también a ser excelente. La economía de la igualdad es también la de la igualdad de género. Las mujeres hoy son quienes están sufriendo más el desempleo, más la precariedad laboral con salarios de contratos a tiempo parcial, pero con jornadas a tiempo completo y la desigualdad salarial. Por eso también estamos proponiendo una ley de igualdad salarial. Y la economía de la igualdad es la de la igualdad en el acceso a las nuevas tecnologías, la igualdad en el acceso a los servicios públicos. De ahí que propongamos la revisión del artículo 135 de la Constitución española que garantice la financiación de la sanidad, de la educación y del sistema público de pensiones frente a intentos privatizadores que estamos viendo durante los últimos años. Y la igualdad también en las políticas de redistribución, pero también de la producción. También de la producción. Necesitamos una economía que eleve los salarios. De ahí que hayamos propuesto la subida del salario mínimo aspirando a ese 60% del sueldo medio que nos ha fijado el Consejo Europeo como objetivo en el medio plazo. Y de ahí también que propongamos un pacto de rentas entre los trabajadores y la empresa. También que mejore las condiciones laborales de nuestros trabajadores y de ahí que propongamos un nuevo estatuto de los trabajadores dejando atrás la actual reforma laboral del Partido Popular. Señoras y señores, me gustaría también trasladarles y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre uno de los principales retos que tenemos en nuestra economía y es el de diversificar los motores de crecimiento y de creación de empleo en nuestro país. A ello nosotros le hemos denominado la ambición de reindustrializar nuestro país para crear empresa y crear un empleo mucho más sostenible y una economía más internacionalizada. Para ello lo clave es fomentar la innovación. Debemos diferenciar dos cosas. Por un lado seguir empujando la frontera del conocimiento innovando desarrollando patentes y en este campo España no está tan mal posicionada como se dice el verdadero desafío es la rápida transferencia de esas innovaciones para poner las patentes al servicio del sector productivo. Hay buenas prácticas que podemos replicar en nuestro país con la creación por ejemplo de centros de I más D más I en asociación estrecha entre el sector público y el sector privado. Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos es dónde y quién van a crear los millones de nuevos empleos que necesitamos para reducir el paro a cotas aceptables y absorber a los nuevos jóvenes que entran en nuestro mercado laboral. La respuesta debe necesariamente venir aumentando el tamaño de nuestras pequeñas empresas y sobre todo de las miles de empresas que se tienen aún que crear en nuestro país. Necesitamos nuevas empresas propias de una economía avanzada mejores y más productivas y de un tamaño medio para que puedan hacer frente al reto de la internacionalización necesaria en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. Hay mucho que se puede hacer desde los poderes públicos para favorecer la creación de esas nuevas empresas y aumentar el tamaño de las mismas. Un aspecto clave a nuestro juicio es eliminar la burocracia y las barreras artificiales a la creación y al crecimiento empresarial. Nos proponemos ser ambiciosos. Actualmente España es el país número 32 del índice Doing Business del Banco Mundial que mide, como saben ustedes, la facilidad de hacer negocios en los países y España debería aspirar a estar entre los 10 primeros países del mundo en una legislatura y ese va a ser también uno de mis compromisos en caso de ser elegido presidente del gobierno a partir de noviembre de 2015. Los emprendedores necesitan incentivos fiscales para lanzarse a montar un negocio, apoyo financiero para comenzar y también la seguridad de un marco concursal ágil, barato, para que si fracasan no se arruinen y puedan tener una segunda oportunidad. Desafortunadamente la reforma de la ley concursal que ha presentado el gobierno está concebida para apoyar a las grandes empresas y se olvida precisamente de los emprendedores y de los microempresarios. No habrá crecimiento empresarial si no mejoran también como saben ustedes las condiciones de financiación. En España las empresas tienen una enorme dependencia de la financiación bancaria por lo que es necesario potenciar mucho más las fuentes de financiación alternativas a las entidades financieras como son los fondos de capital riesgo o los fondos de deuda mechanín o el mercado alternativo bursátil. Hay que desbancarizar la economía española, hay que diversificar las fuentes de financiación de la empresa en nuestro país. Pero también debemos apostar por fuentes públicas de financiación y también de inversión porque no podemos o mejor dicho ¿por qué no podemos usar las múltiples líneas financieras públicas del ICO del fondo Axis de Cofides de Enisa del Cedeti con criterios de eficiencia y sobre todo de inteligencia económica? Porque si potenciamos los avales las garantías la inversión catalizadora y tractora como hacen otros países como hace por ejemplo el BEI podríamos llegar a muchas empresas a más sectores con menos recursos públicos. Un modelo a seguir podría ser a nuestro juicio el banco público de inversión que se puso en marcha en Alemania. Finalmente la apuesta por la modernización económica pasa necesariamente por reducir los costes energéticos en nuestro país que suponen como saben ustedes una enorme carga para la industria. Nuestro país cuenta con un consumo energético muy por encima de la media europea y un suministro altamente dependiente del exterior. España necesita una planificación a largo plazo de la política energética una planificación estratégica con líneas claras de hacia dónde queremos ir en el corto y en el medio plazo. Trabajamos por una política energética que persiga la sostenibilidad en una doble vertiente tanto económica como medioambiental a un precio asequible que ponga coto al fenómeno de la pobreza energética que ahora mismo sufren 7 millones de personas en nuestro país. Esto significa también hacer una apuesta clara por el ahorro y por la eficiencia energética. Ayer mismo presentamos en Vallecas en un distrito de Madrid un plan de rehabilitación sostenible de edificios que podría generar 200.000 empleos adicionales al tiempo que reduce el consumo energético de las viviendas entre un 50 y un 70%. En toda España el potencial de ahorro energético y en otros sectores además es enorme y tenemos que explorarlo. Las inversiones en infraestructuras energéticas necesitan grandes capitales y horizontes de largo plazo por lo que requieren estabilidad y esa estabilidad necesita y exige que vaya más allá de una legislatura. Y es por ello que una de las propuestas que me gustaría hacerle al presidente del gobierno al señor Rajoy es lograr un gran pacto de Estado en materia energética en la que estén incluidas todas las fuerzas políticas la sociedad civil las empresas los sindicatos para dotar a la política energética de una estabilidad que claramente le ha faltado durante los últimos años. Y finalmente me gustaría compartir con ustedes alguna reflexión sobre la política de ingresos. A nuestro juicio a juicio del Partido Socialista España sufre un problema fiscal. Por cada 100 euros que gastan las administraciones públicas ingresamos 84. En 2013 los ingresos públicos de España fueron 9 puntos del PIB por debajo de la media de la zona euro el 37,5% del PIB mientras nuestros gastos fueron del 44,3% por tanto tenemos un déficit público de en torno al 7% del PIB. Es evidente que esta situación no es sostenible en el tiempo y por eso es urgente una reforma estructural de nuestro Estado y también de los impuestos para que sean más justos para que garanticen suficiencia de los ingresos y que no distorsionen la actividad económica. Nuestra reforma fiscal quiere ser estructural no un simple parche que es lo que a nuestro juicio ha hecho el actual Gobierno. Queremos que el sistema impositivo sea mucho más sencillo. La mayoría de deducciones y de beneficios fiscales son aprovechados precisamente por quienes tienen capacidad para contratar a grandes bufetes de abogados de asesores fiscales y uno de los grandes objetivos debe de ser combatir también el fraude fiscal. Cada año en nuestro país se escapan en torno a 60.000 millones de euros por lo que dicen muchos de los estudios en fraude fiscal me refiero y creemos que sería realista reducir ese fraude fiscal a la mitad en un plazo de cinco años. No vamos a subir la presión fiscal a las clases medias ni tampoco a los trabajadores pero sí vamos a reforzar la imposición sobre las grandes fortunas porque la riqueza es la gran fuente de desigualdad de nuestras sociedades como han dicho ya algunos economistas entre ellos Piketty. No es sano para una sociedad que las 20 personas más ricas en nuestro país tengan tanto como el 30% más pobre y eso es precisamente lo que nos dicen los datos. Y en este foro en el que hay directivos de grandes corporaciones no quiero perder la ocasión de hacer un llamamiento a la conciencia fiscal de los grandes patrimonios de este país y no estoy hablando estrictamente de la legalidad estoy hablando de la responsabilidad social y de la ética empresarial. Si gobernamos haremos leyes o mejor dicho si gobernamos haremos leyes nacionales e intentaremos influir decisivamente en la esfera internacional para que sea más difícil eludir el pago de impuestos y también de una vez por todas cerrar los paraísos fiscales en el viejo continente. Pero entiendo que las empresas no sólo están obligadas a cumplir con la legislación sino que además tienen la obligación moral de contribuir con sus impuestos al desarrollo económico de los países en los que están presentes y en los que se genera valor. En resumen no puede haber responsabilidad social si no hay responsabilidad fiscal. Señoras y señores termino ya si quisiera decirles antes una última idea. España es un país que en estos últimos 36 años de democracia ha sorprendido al mundo por muchos de sus aciertos y también por algunos errores. Aprendamos de todo lo hecho. Hagamos mejor lo que ya hacemos bien y seamos capaces de dar el salto para emprender proyectos nuevos que exige nuestra ciudadanía. Reformemos nuestras instituciones nuestras normas y nuestra democracia para hacerlo. Yo creo que nuestro país tiene la suficiente capacidad el suficiente talento ideas y medios para lograrlo. Empezaba mi intervención hablando de confianza y quiero terminar manifestando mi convicción mi seguridad mi confianza en que seremos capaces de abordar todos los cambios que son necesarios en nuestro país. Está en nuestra mano hacerlo y hacerlo además bien. Muchísimas gracias. Aplausos